Vamos a tener que hacer algo mejor Acabemos con esto Tómalo 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 otra vez Eso es trampa Eso es trampa Eso es trampa Hagámoslo día uno Día uno Día uno ¿Cómo fue pues? Nos están metiendo la tela Así es como una especie de cárcel Joder Joder Tío Sí Gustavo Sí Gustavo No puedes con quién ¿Qué hubo Gustavo? ¿Qué hubo Gustavo? ¿Qué hubo Gustavo? ¿Qué hubo Gustavo? Se reventó Gustavo se reventó Pero yo también Yo también Yo también Yo también Yo Me tiró al lodo No 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 me vas a matar No me vas a matar ¿Cómo fue? ¿Cómo fue pues? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Se acaba de marcar un turnán Nathan Si estamos en una cárcel No sé qué hicimos para estar en la cárcel Si robamos con el hermano ¡Arriba! ¡Ah viejo! Estaba soñando algo hermoso ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! ¡Tranquilo! ¡Joder! No sé a dónde nos llevarán Ya me están maltratando Lugar infernal Joder No sé a dónde me llevarán Buen día chicos O es de noche Es difícil saberlo aquí abajo Oye idiota Sube la escalera Viene saliendo un prisionero Abran la reja ¡Una semana! ¡Qué bueno verlo! Nathan ¿Todo un rebelde? ¡Mucha luz! ¡Ah! ¡Yo me da! ¡Ah! ¡Bienvenido a Panamá! ¡Ey! ¡Ringo! ¡Di lo que hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre amigo ¡Ey Vargas! ¡Te lo mostraré cuando regreses! ¡Déjanoslo a nosotros! ¡Nos encargamos de él! ¡Muévanse! ¡Quítense cabrones! ¡Ey! ¡Tanquilízate! Parece que tienes admiradores Sí, mi ferviente público Esto no pinta nada bien No sé a dónde me llevarán Abre la reja ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa Diviértete Hablo tu mismo idioma, ¿sabes? Espera, ¿qué dijiste? Pronto lo sabrás Joder, me van a pegar ¿Y si no quiero qué? No quiero Que no quiero Bueno Ya estamos llegando ¿Qué está mirando de qué? ¿Qué está mirando de qué? ¡Ay! ¡Quíteme esto! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Ah! ¡Pero ah, pues! ¿Qué? ¿Esto por qué le pega? ¡Quiero qué! Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Ah? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Joder! Bueno, ¿y para qué lado? ¿Cómo? A ver Iré para allí Iré para allí Por allá Iré por acá No sé si será por acá Uy, me la va a volar Me la va a volar Me la va a volar Esto no se parece A la oficina del director A la izquierda Sí, estoy en eso ¿Y si quiero ir a la derecha qué? La otra izquierda Está cerrado Bueno, debe de ser hacia el sol Cuidado Salimos ¡Qué paisaje! Quiero una parte ¿Qué? De lo que esperes encontrar allá Quiero una parte Por favor, Vargas El trato era solo ayudarnos Entrar y salir ¿Solo? Arriesgo mi pellejo por ustedes Sí Y Rave te paga mucho Por la molestia Sí Pero no lo suficiente Te dijeron que no abrieras eso Sí Y también que no aceptara Ningún soborno Que no trajera a nadie aquí Y que no golpeara a mi prisionero Pero ya ves Bien, pero ten cuidado con eso Tiene 300 años Fui miembro de la tripulación Del capitán Henry Avery ¿Sabes quién es? Era un pirata El pirata Que realizó el mayor robo de la historia Y escapó con el botín Es el del mensaje del principio Más de 400 millones de dólares En oro y joyas Todo de un solo barco El Gansway Sí Conozco bien la historia ¿Quieres ir al grano? Ocupo la celda más alta En la prisión de los españoles Aquí Espero que algún día Consigas llegar hasta este infierno Del lugar Cargues mi cruz Y descubra Las riquezas del paraíso Joder ¿Qué? ¿Qué quieres? Las riquezas del paraíso Ah, si es Es una metáfora No, 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 no Tú y tus amigos No pagaron para entrar A este lugar infernal En busca de una metáfora Quiero una parte Bien ¿Sabes qué? Déjame subir Y revisar bien las celdas Y aún hay algo ahí Luego de 300 años Lo discutirás con Rave Vamos Bueno Nos van a soltar Todo fue provocado ¿Qué gráficos? Joder ¿Qué gráficos? ¿Qué gráficos? ¿Qué gráficos? No Puede ser verdad esto La clase de gráficos Que tiene No sé si tendré que bajar por allí Por acá no me da para saltar Creo No Entonces bajaré por allí No, por aquí no A ver Si nos vamos así A ver A ver A ver Yo lo hago Wow Ya Muy bien Vamos Facilísimo Facilísimo Facilisísimo A ver Oh Ese pozo no me convence Veré si hay por aquí Sí señora Hay un coleccionable O no Es La cosita para colgarnos El gancho No hay coleccionables Por aquí Y por acá tampoco No sé Este juego me está gustando Demasiado A ver Creo que tendré que echar eso acá No Y subirla por allí Tampoco creo A ver Veamos No O sí No Entonces Supondré que es por allí Por aquí Aquí Muy bien No No hay donde colgarnos Bueno Seguiremos buscando Si no es ahí A ver Creo que he llegado Desde allá Entonces No inventaré Nada por allá La verdad No sé Hacia donde tendré que ir Tirarla ya no Bueno Ya vi por dónde Ya vi por dónde Eso se llama Falta de analizar El Ambiente A ver Esto está brincando mucho Soy malo para manejar cajas Sí Lo acaban de ver Listo Nos subimos Vamos Muy bien Vamos 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 Qué gráficos Miren ese mar Qué gráficos Miren ese mar Joder Qué gráficos Estoy Flipando Con esos gráficos Vamos Vamos No nos podemos caer al mar Balanceémonos Y Va Listo Hacemos bien No sé El gancho se auto recoge Por lo que veo Vamos Vamos Sube O baja No sé qué hay que hacer Sube 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 Se parte Se parte Ojo con eso No me gusta esa parte Vamos Vamos Excelente Si es posible Vamos Vamos Se fue Vamos Vamos Bien Vamos Cuando Sam se entere de esto Cuando Sam se entere de que no vamos a morir A ver Yo creo que es mejor por este otro lado Sí Vamos Coleccionables No hay Joder Una miniatura aquí Joder Madre mía Qué gráficos Madre mía Míres acá Nathan Muy bien Qué bonito Nathan Ahí quedaste con tu No sé por qué te rascas Pero bueno Listo Ya quedó mucho A ver Vamos A ver No sé hacia dónde tendré que ir Por acá no me doy salidas No Supondré que me tengo que tirar por allá Sí veo que aquí hay que engancharlo Creo No Entonces debe tener una forma de subir Miremos por aquí Sí aquí está Vamos 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 Listo Ya está Qué techo más malo Supondré que romperá No A ver que por aquí tendremos que hacer equilibrio Voy despacio que después me caigo Vamos 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 Salto Vamos 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 La celda más alta No sé por qué Creo que hay que cruzar allí No Entonces Subimos por acá Vamos 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 El pirata del que hablaban al principio Creo que es el que dijo el mensaje del inicio del juego No sé a qué se deben estos mensajes Creo que aquí me tendré que dejar caer No quiero arriesgarme Voy a buscar por aquí un huequito o alguna cosa Sí hay que saltar allí Entonces bajaré Muy bien Aquí y no salta Entonces sí tendré que hacerlo por aquí Vamos 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 Me dejaré caer Sí Sí era dejándome caer Vamos Aquí hay una entrada Es difícil creer que había docenas de piratas encerrados aquí Joder Allí hay un coleccionable Sí señor Un coleccionable Muy bien Encontraste un nuevo tesoro Muy bien Era el primer tesoro O sea que Muy bien Estamos jugando muy bien hasta el momento Esto está cerrado Bueno Un amigo nos enseñó A subir por acá No da para subir Entonces ese amigo nos enseñó muy mal Vamos por aquí Saltemos aquí Allí había otro coleccionable No sé si ahí se veía un triángulo por nada Muy bien Sí era Leamos 18 de septiembre de 1696 He mandado a la horca el primero de la tripulación Del capitán Avery Ante los ojos del séquito Quizás se tratará de un acto innecesario Pero sin duda un acto que agudiza el temor en sus corazones Para que Ah no Por lo que les espera Una visita a los hombres restantes de la torre Los lastimosos piratas se arrojaron ante mis pies Pidiéndome clemencia Algún día espero escuchar tal súplica por parte de su escurridizo capitán 20 de septiembre de 1696 Mientras mandaba al resto de los piratas a la horca esta mañana hubo un alma que fue lo suficientemente insolente para ofrecerme un soborno al momento de taparle la cabeza con la capucha Más promesas vagas de un gran tesoro Le preguntó ¿Dónde podría encontrar ese tesoro perdido? Y lo dejé caer mientras intentaba responder No tengo paciencia Para los Ah no Para las mentiras de piratas Madre mía Está interesante Está interesante las cosas Está interesante Bonita mi voz de narrador Hay que estar pendiente de todo lo que brille Joder ¿Por qué no brinco? No se enganchó Todo lo que brille es algo Coleccionable o alguna cosa de esas A ver veamos que por aquí no haya nada Veo por allí que hay que hundir el Joder no sé si tirarme aquí Bravo Me tiré a nada Me tiré a nada Bravo 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 Bravísimo No bravísimo Vamos otra vez para arriba A ver Se supone que con R1 Corríamos No veo donde me tengo que enganchar Ya lo vi Joder Vuelvo y me caigo Pero lo bueno es que ya por aquí hay subida Excelente A ver Tengo que enganchar allí O sea que me tendré que correr por acá Tal que aquí Vamos Listo Enganchado Y Caemos donde necesitábamos Vamos Vamos que tenemos que subir Esto es bastante increíble Si Es increíble Los gráficos que le han metido a este juego Es increíble Ojo Que se quiebra Creo que subiré por acá Vamos 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 Aquí hay como una brújula Una brújula y unos números No sé si es el tiempo que pasó Si Veo por ahí muchos Aquí hay una cosa que dice bola El triángulo Símbolos de alquimia para oro y plata Un segundo Vi algo como esto en la carta Bien Eso es parte del símbolo Ok Ahí está la otra mitad Bueno entonces Ok Ahora sí Bien Tengo los signos del zodíaco El sagitario Y escorpio Interesante Tiene tantos gráficos este juego Que este señor parece que vendiera papas Con esas manos Vamos Está bien Está interesante Bueno Creo que aquí En la cabina En la suite de Burns Vamos a dejar el capítulo de hoy No sé si les gustan los capítulos más largos O más corticos Pero bueno Ya lo dejaremos hoy Hasta el día de hoy Aquí y aquí Ya saben Si quieren más de la serie Si quieren más de un Charter 4 No olviden darle like Suscribirse Compartirlo con sus amigos Y hablaremos en un próximo video Suerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!